las insignias son parte del sistema de logros de Beeswarmo Simulator. Actualmente hay 116 insignias en Beeswarmo Simulator, incluidas las insignias de eventos. 111 de las insignias se pueden obtener actualmente. La mayoría de estas insignias se basan en recolectar una cierta cantidad de polen de un determinado campo. Obtener una insignia fuera del evento premia boletos y un impulso permanente. Los aumentos en la misma categoría no se acumulan. Ganar una insignia de mayor rango sobrescribe el impulso anterior con el nuevo. El número de boletos ganados depende del rango de la insignia obtenida. El jugador necesita la insignia Go-Shot para entrar en la guarida del oso de goma, 15 insignias de cualquier nivel para entrar en el gremio del portador de la insignia y una insignia de As para acceder a la sala especial en el gremio del portador de la insignia. Ciertas insignias también desbloquean recompensas de insignias del santuario del viento, que se pueden obtener donando artículos específicos. Para obtener más cocos del dispensador de coco, el jugador debe obtener mejores insignias de coco, y para obtener más pegamento del dispensador de pegamento, se necesitan mejores insignias de Go. Las insignias de eventos son las únicas insignias que no dan boletos, mejoras permanentes o incluso aparecen en el menú de insignias, pero las insignias de Beesmas permiten al jugador obtener dos máscaras diferentes con algunos beneficios, la máscara BBM y la máscara Mondo BBM, y la EGUNC 2019, EGUNC 2020 y las insignias READ y PLAYER DUO cada una dio un artículo para el avatar Roblox del jugador. Pear BBM es una abeja de evento incoloro. Se puede comprar en la tienda Robux por 800 Robux. Al igual que todas las demás abejas del evento, esta abeja no tiene una golosina favorita, y solo puede ser regalada si el jugador la compró durante su lanzamiento, Alimentándola con una golosina estrella, osos de jengibre u osos de jengibre envejecidos. A Bear B le gusta el Pumpkin Patch y el Pinetree Forest. No le gusta el Blue Flower Field. Estadísticas recoge 15 polen en 2 segundos. Rinde 200 miel en 2 segundos. Más 75% de energía, más 50% de velocidad de recolección y conversión, más 5 cantidad de recolección, más 120 cantidad de conversión, más 4 ataque. Pon o colmena dotada. Más 10% polen. Habilidades transformación del oso te transforma en un oso al azar. Otorga 2 polen y aumenta la velocidad y la potencia de salto. Si es superdotado, tiene un 20% de posibilidades de transformar al jugador en un oso raro que da aumentos especiales, ya sea Moter Bear, que da X2, 5 polen y un polen adicional X1, 5 de abejas, o Science Bear, que agrega más un enlace de conversión. Las gominolas son un artículo de inventario agregado en la actualización EGUNC 2019. Cuando se usa, extiende gominolas de diferentes colores en la dirección hacia la que mira el jugador, y cada color representa un buff. Se convertirán en fichas de gominolas cuando aterricen en las flores, haciéndolas coleccionables. Cada buff dura un minuto. Cada artículo de gominola genera 11, 13 fichas de gominola. Si hay varios jugadores alrededor, un jugador diferente que recoja las fichas, le dará tanto al propietario como al coleccionista los beneficios de la ficha, así como el bono para compartir GED y BEAN para el propietario. Por lo tanto, es mejor compartir gominolas. El jugador solo puede mantener un máximo de 100 a la vez en su inventario. El jugador tendrá que usar al menos uno para obtener más a menos que se obtengan de misiones, se compren de cualquier paquete de robots o del regalo colorido, ahora no se puede obtener. El santuario del viento se encuentra más allá de la puerta de la abeja del viento, junto al pepper patch. Permite a los jugadores donarle artículos a cambio de recompensas como fieldwinds y miel. El santuario del viento tiene un tiempo de recuperación de una hora entre cada donación. Donar viales de nubes después de donar un pétalo espiritual es actualmente la única forma de obtener una abeja ventosa. El santuario del viento también indica si una abeja salvaje del viento está activa en uno de los campos. Si las campanadas se mueven continuamente y nadie ha donado recientemente, una abeja salvaje del viento estará en algún lugar alrededor del mapa. Puso al interactuar con el santuario, dice te gustaría hacer una ofrenda al santuario del viento. Si el jugador hace clic en el diálogo, aparecerá una ventana emergente, en la que le permite al jugador donar cualquier cantidad de casi cualquier artículo en su inventario al santuario. Al hacerlo, sigue un mensaje, con las campanadas moviéndose rápidamente. Si el jugador cancela la donación, en su lugar dice cancelaste la donación. Si el jugador interactúa con el santuario durante el tiempo de recuperación, dice solo puedes donar al santuario una vez por hora. Vuelve en x, y, x igual minutos, y igual segundos, si el jugador quiere donar varios artículos a la vez, puede mantener presionado el botón más. La velocidad a la que aumenta la cantidad de ese determinado elemento aumenta cuanto más tiempo se mantiene presionado el botón más. Favor favor es una mecánica que acepta las recompensas del jugador del santuario del viento. El favor se incrementa al donar artículos. No se requiere que un pétalo espiritual sea donado para comenzar a aumentar el favor. Todas las donaciones otorgan favor, equivalente al valor de un cloud vial más el valor de favor de los artículos donados, aunque donar artículos más raros como nuevos otorgará más favor. A continuación se muestra una lista de la mayoría de los artículos que se pueden donar al santuario y sus valores de favor. Stickbook es un NPC que se encuentra en el hongo más alto del campo de hongos, y es accesible usando el cañón rojo barra cañón amarillo barra cañón azul con el paracaídas barra planeador, o usando las botas del apicultor y saltando del segundo hongo al que tiene la jalea real. Los jugadores necesitarán un traductor para hablar con Stickbook, donde luego pueden pedirle que inicie el Stickbook Challenge. Stickbook luego aparece como una mafia jefe y siempre aparece primero en el campo de girasoles. Tras la derrota, huye a un campo aleatorio de esta lista. Campo de girasoles, campo de trébol, campo de fresas, campo de bambú, parche de piña, campo de cactus, parche de calabaza, campo de la cima de la montaña. Stickbook salta al campo de girasoles cuando se inicia el Stickbook Challenge, y no volverá al hongo hasta que termine el desafío. Cerca de ella está la tabla de clasificación de top Stickbook Fighters. El jugador puede comenzar el Stickbook Challenge de forma gratuita cada una día y medio, un D-12 HRS-00M-00S, iniciándolo en cualquier momento por 50 boletos, o dándole un regalo a Stickbook durante el evento BESMAS 2018, 2020, 2021 y 2022. Durante la actualización del evento EGUNC 2019, Stickbook plantaría brotes épicos, legendarios y supremos después de que el jugador terminara su búsqueda de EGUNC. Stickbook es el único NPC que puede generar brotes. Las abejas son una de las principales características de BESWARM Simulator. Siguen al jugador, recogen polen de los campos y defienden a su apicultor de turbas y jefes. Las abejas son una de las principales fuentes de recolección de polen, ya que lo hacen automáticamente y la mayoría de las abejas producen fichas de habilidad. Al regresar a la colmena, convertirán el polen en miel, la principal moneda utilizada en las tiendas para comprar artículos. La colmena es también donde las abejas duermen cuando se quedan sin energía, o donde descansan si su apicultor muere o se reinicia, haciéndolo durante unos 15 segundos antes de regresar al trabajo. Cuando una abeja se queda sin energía, aparecerá un mensaje en las notificaciones o el chat del jugador que dice, el nombre de la abeja se ha quedado sin energía. Se va a dormir. A medida que las abejas recolectan polen, luchan contra las turbas y consumen golosinas y otros artículos, el vínculo de las abejas con su apicultor crece, aumentando su nivel después de alcanzar un cierto umbral. Las abejas de nivel superior son capaces de recolectar y convertir más polen en miel y tener más energía para trabajar más tiempo, con la excepción de cotón B y exhaust B, que tienen energía ilimitada, y pueden atacar a las turbas de nivel superior. Las abejas nacen de huevos, con la probabilidad de incubar una abeja de cierta rareza o tipo dependiendo del tipo de huevo, es decir, un huevo de oro puede eclosionar en una épica, legendaria o mítica. El jugador puede cambiar el tipo de abeja ya eclosionada aplicando una jalea real u otro huevo. Una vez que las 25 ranuras de colmenas predeterminadas están completamente llenas de abejas, el jugador puede expandir su colmena comprando ranuras de colmena adicionales en Mountain Top Shop. Mientras que las tragamonedas de colmena aumentan de precio exponencialmente, esto permite al jugador tener 25 ranuras de colmena adicionales para un máximo de 50 abejas. Sin embargo, ahora es posible exceder el límite de 50 abejas, utilizando mecánicas que permiten al jugador tener abejas temporales, como Onetslidar, Oneidaicandles y Gumisiege. También es posible a través de Speed y B es Inferno. Los 8 tipos de huevos son huevos básicos, huevos de plata, huevos de oro, huevos de diamante, huevos de estrella, huevos míticos, huevos de abeja específicos y huevos de abeja de evento junto con variantes dotadas de huevos de plata barra oro barra diamante barra míticos. Actualmente hay 46 tipos de abejas que se pueden descubrir y recolectar, pero solo se pueden obtener 45 sin gastar Robux, ya que Bear Bear requiere que se compre Robux. Una abeja dotada es un tipo de abeja que ha mejorado las estadísticas y le da a toda la colmena o al jugador una bonificación que varía de una abeja a otra y no se puede apilar. Algunas abejas dotadas tienen sus propias habilidades dotadas, y la mayoría de las abejas de eventos dotados tienen habilidades mejoradas, como la tormenta de rayos de fotón B. Hay una probabilidad de 1,8000,00125% de que alimentara una abeja rara con su golosina favorita la haga regalada, una probabilidad de 1,100001% para las abejas épicas, una probabilidad de 1,12000,0083% tanto para las abejas legendarias como para las abejas comunes, y una probabilidad de 1,25000,004% para las abejas míticas. Además, hay una probabilidad de 1,250,004% de obtener una abeja regalada usando jalea real o incubándola de un huevo básico. También hay una posibilidad garantizada de obtener una abeja regalada de una gelatina estrella, alimentarlas con una golosina estrella o incubar una de un huevo estrella. También hay un 1% de posibilidades de obtener una abeja regalada de gingerbread bears, que están disponibles en el evento BESMAS 2020 más por tiempo limitado, y una probabilidad del 1,1% de ajed gingerbread bears, que también está disponible cuando aún no han usado los osos de jengibre en eventos anteriores. Mascarilla gomosa La máscara Gummy es una máscara disponible para su compra en Gummy Bear Slider. Se puede llegar tocando el modelo Gummy Bear en el Gummy Bear Climby usando una goma de mascar, esto solo funciona si la insignia Go-Opsot es barra fue propiedad. La máscara cuesta 250 pegamento, 100 enzimas, 100 aceite, 100 purpurina y 5,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, gominolas regulares o se recolectan 10 fichas de habilidad de Gumi B, la habilidad pasiva de Gumi Mask, Gumi Morp, se activa con el siguiente archivo de sonido. La apariencia de la máscara de goma tiene una gota de goma verde azulado en la parte superior que emite pequeñas burbujas. Debajo de eso hay una cúpula rosa con un disco verde azulado de neón y un disco rosa debajo. La cara de Gumi B se coloca en una barrera rosa que rodea la cara del jugador. El pasivo se activa cada 20 tokens de marca. Cuando lo haga, el 300% de la cantidad total de conversión de colmena del jugador se convertirá y se dispersará en fichas de miel, que no se pueden recolectar a través de un enlace de ficha, visible solo para el jugador, las fichas de miel duran un minuto. El pasivo tiene un tiempo de recuperación de 2 minutos antes de su reutilización. Más pasivo. Gomoso Morp. El Gumi Morp activará cada 30 gominolas utilizadas o 10 fichas de habilidad Gumi B, una pila por gomita utilizada, más 3 pilas cada habilidad Gumi B. Cuando se dispare, te convertirá en Gumi Bear, tu Gumi Bear brillará y dejará un rastro. Además, el campo estará completamente cubierto de Go. Como Gumi Bear, ganarás más 75% de Go, convirtiéndolo instantáneamente todo, y tendrás una mayor potencia de salto y velocidad del jugador. A medida que Gumi Bear brilla, recogerá un 1000% más de polen, ganará más 300 ataques y se moverá un 200% más rápido durante 10 segundos. Este pasivo no tiene ningún tiempo de enfriamiento. El cangrejo de Coco es una mafia de jefes de nivel 12 que defiende el campo de Coco. Tiene 250,000 de salud y se mueve a lo largo de la pared posterior del campo de Coco. Al igual que Tunnel Bear, Poduelos, además del Comando Chick, Pull Gomes y Push Drums, el jugador tiene una cantidad limitada de tiempo, 2 horas, para derrotarlo antes de que su salud se reinicie. La cantidad de tiempo restante se puede encontrar por encima de su salud. A diferencia del Caracol Tocón y el Poduelo Comando, su salud no salvará, lo que significa que debe ser derrotado sin abandonar el campo. Si el jugador se va, su salud y el temporizador se restablecerán y volverá a entrar en la cueva del coco. Una vez derrotado, tomará 36 horas, 1,5 días, o 30 horas y 36 minutos, 1,275 días, si el jugador tiene una abeja viciosa dotada para reaparecer. El botín que deja caer está disperso por el campo, similar a las gotas de un brote y las gotas de Mondo Chick. Sin embargo, solo el jugador que ha derrotado a su propio cangrejo de coco puede ver y recoger las fichas. También se puede usar un enlace de token para recoger los tokens, junto con el tornado de Windy B, el triangulado de Vector B o la práctica de objetivo de Precise B. La calidad y cantidad de los artículos caídos varían dependiendo del tiempo necesario para derrotar al cangrejo de coco, similar a Mondo Chick. Consejos evita hacer contacto con la caja de golpes del cangrejo de coco, ya que hacerlo matará instantáneamente al jugador. Sin embargo, si el jugador tiene una defensa alta, los agotará a una salud extremadamente baja. El ataque de garras se puede evitar parándose directamente entre las garras del cangrejo de coco. Sin embargo, las garras pueden fallar o estar descentradas, permitiendo que las garras causen daño al jugador. Acceso. Los jugadores deberán tener la cantidad requerida de abejas para acceder a ellas. Los cuatro lugares cuestan diferentes cantidades de miel para usar junto con enfriamientos más cortos barra más largos debido a los artículos disponibles que se pueden ganar. Comenzar algunas de las misiones de Spirit Bear también puede iniciar un juego de memory match. Jugabilidad cuando se usa, aparecerá una pantalla con una pantalla de tarjeta 4x4, 5x4 para Extreme Winter. Un jugador tiene una cantidad limitada de oportunidades de unir cartas. Emparejar un par también pierde una oportunidad. Pueden ganar más oportunidades si tienen la insignia requerida y su rango para obtenerla. Los lugares con recompensas más raras requieren más miel, un mejor rango de insignia y un tiempo de recuperación más largo. Si se realiza al menos una coincidencia, aparecerá un mensaje en el chat que dice, ganador. Con los artículos recibidos mostrados después. Si no se hacen coincidencias, aparecerá un mensaje en el chat que dice, mejor suerte la próxima vez. El Winter Memory Match es un partido de memoria de tiempo limitado agregado en la actualización BESMAS 2020, y pronto reintroducido durante BESMAS 2021. Se encuentra cerca del bosque de pinos y la caja de regalo. Cuesta 100 copos de nieve para usar con una cantidad base de 5 posibilidades. Su tiempo de enfriamiento es de 4 horas. El jugador solo podía jugarlo después de haber completado la misión BESMAS 2020 de Spirit Bear. Cuando un jugador intenta usar esto sin completar la misión BESMAS de Spirit Bear, aparece el siguiente mensaje. Parece que necesitas una membresía de algún tipo para jugar el partido de memoria de invierno. Dispensador de boletos de jalea real. El primer dispensador se encuentra cerca del campo de tréboles y la tienda de Novox. Se requieren 6 entradas para ser tarjeadas por una jalea real y 10 prisa. El dispensador tiene un tiempo de recuperación de 0,5 segundos. Dispensador gratuito de jalea real. El segundo dispensador se encuentra en el Star Hall. Requiere al menos un tipo de abeja dotada para canjear una jalea real y aste. El número de jaleas reales que recibe el jugador se basa en la cantidad de abejas dotadas que tienen actualmente en su colmena. Por ejemplo, si el jugador tiene 15 abejas regaladas, pero dos de ellas son la misma abeja dotada, aún obtendrían 15 jaleas reales. Este dispensador tiene un tiempo de enfriamiento de 22 horas. Actualmente, los jugadores pueden obtener un máximo de 50 jaleas reales por uso con 50 abejas regaladas. El hombre lobo es una mafia de nivel 7 que se encuentra solo detrás de la puerta de la abeja de miel. A diferencia de otras turbas, defiende tres campos en lugar de uno. El campo de cactus, el parche de calabazas y, junto con dos mantis, el bosque de pinos. Él aparece en la entrada de la cueva del hombre lobo, entre el campo de cactus y el parche de calabazas. El hombre lobo tarda una hora en reaparecer después de ser derrotado, 51 minutos con gifted vicious bear. Estrategias la estrategia principal que usan los jugadores es tener algo en el camino entre ellos y el hombre lobo. Las principales cosas que usan los jugadores son el cactus más grande o la calabaza más pequeña. El hombre lobo rebotará en el objeto cuando intente atacar, lo que facilita matarlo. El método de correr y saltar también funciona. Como la mayoría de las turbas, el hombre lobo se confunde mientras el jugador está en el aire, y se lanzará en el punto en el que estaba el jugador cuando saltó, no donde está después de saltar. El jugador también puede saltar repetidamente en su lugar, lo que parece confundir al hombre lobo. Cuando el jugador está en el aire, quiere regresar a su cueva. Pero cuando están en el suelo, quiere atacarlos. Dado que hay un ligero retraso antes de que las turbas vuelvan a desaparecer, hace que permanezca en su lugar. Los jugadores también pueden atravesar la puerta de la abeja melifera, luego correr rápidamente detrás del pino más cercano al gremio del portador de la insignia. Luego, si regresa a la cueva, simplemente camine a su lado y luego corra detrás del árbol. El jugador debe seguir haciendo esto hasta que lo derroten. Los huevos son un tipo de artículo de inventario que el jugador arrastra a su colmena para incubar una abeja. También son los elementos que ayudan a los jugadores a comenzar a jugar en el juego. Los huevos vienen en muchos tipos diferentes, algunos ofrecen oportunidades en diferentes rarezas de abejas, y algunos incuban una abeja específica. Actualmente, existen un total de 5 o 10 si se cuentan las variantes dotadas de los huevos, diferentes tipos de huevos en el juego, sin incluir huevos de plástico, huevos de abeja específicos, el vuelo del huevo bumble o el huevo de enjambre de la colmena. Desde la actualización del 28 de septiembre de 2019, los jugadores no necesitan un espacio de colmena vacante para incubar un huevo. Ahora, los jugadores pueden incubar un huevo encima de una abeja existente para reemplazarla. El nivel de la abeja sigue siendo el mismo, actuando como una jalea real. Tenga en cuenta también que, debido a las regulaciones en los Países Bajos y Bélgica, los huevos en la tienda Robux no estarán disponibles para comprar para los consumidores holandeses y belgas. Esta restricción cuenta para cada huevo en la tienda. Los golpes críticos son momentos de mayor recolección de polen y daño de ataque, duplicados en su poder base. Su frecuencia aumenta con mayor probabilidad crítica, y su fuerza aumenta con mayor poder crítico. Un golpe crítico hará que la cantidad de polen para daño de ataque se sacuda y cambie de color, similar a la animación a continuación. Mejora de los golpes críticos. Critical Chance se puede mejorar con fichas de enfoque, marca precisa, Elite Red Ward, Delay Ward y Crimson Ward, amuletos de estrellas y hormigas, Commander B regalado, bebidas tropicales y super batidos, gominolas verdes y ciertos beguis. El poder crítico se puede mejorar con fichas de melodía, Elite Blue Ward, Uco Ward y Cobalt Ward, amuletos de hormigas, Hifted Locker B, Hifted Tabi B y la insignia de batalla. Super Crit al realizar un golpe crítico, existe la posibilidad de realizar un Super Crit, versión púrpura de un golpe crítico, que duplica la recolección de polen y al mismo tiempo convierte instantáneamente el polen recolectado, mientras que para el ataque el daño aumenta en un 33% del polen Super Crit. La frecuencia de un Super Crit aumenta con una mayor probabilidad de Super Crit, y su fuerza aumenta con un mayor poder Super Crit. Super Crit Chance se puede mejorar con el buff de precisión otorgado por la habilidad Target Practice, el buff Precise Mark, la bonificación de colmena de Hifted Precise B y usando un Super Smokie. Super Crit Power se puede mejorar con Dark Eato con un amuleto de engranaje. Gummy Bear es un NPC que reside en su valida, matando a aquellos que se acercan a él sin comprar la máscara gomosa o las botas gomosas en el pasado. Cuando el jugador tiene la máscara o las botas elaboradas, el jugador no las necesita equipadas para hablar con él. El jugador debe tener la insignia Go-Hop Shot o superior para ingresar a la guarida del oso de goma, además de tener 20 abejas para acceder a la zona de 20 abejas, ya que el reclamo de huevos de abeja gomosa es la entrada de la misma. Su primera aparición en la montaña fue durante la invasión Gummy el 26 de mayo de 2018. Dio 15 misiones que podrían haber recompensado al jugador con un huevo de abeja gomosa al final de la línea de misiones. Gummy Bear se fue el 24 de junio de 2018. Durante la parte 2 de BESMAS 2020 y BESMAS 2021, una vez más se convirtió en un NPC de búsqueda, esta vez con una sola misión, Gummy Bear's Go-Years-Beacon. Actualmente, el jugador puede hablar con él, lo que le da un breve párrafo de diálogo sobre el ejército gomoso o reclamar su búsqueda de abejas o carjear sus recompensas, darle un regalo si tiene uno o hacer que teletransporte al jugador de regreso a su colmena. Antes de que Gummy Bear se fuera el 24 de junio de 2018, tenía su Gummy Cannon que usaba para disparar gotas de goma en los campos para cubrir las flores con go. Apuntó a todos los campos excepto el Mountain Top Field y el Stump Field, Coconut Field y Pepper Patch, ya que no estaban en el juego en ese momento. En BESMAS 2020 y BESMAS 2021, Gummy Siege puede lanzar gotas de goma en Mountain Top Field, Stump Field, Coconut Field y Pepper Patch. Si desea verlo sin perder su polen, vacíe su bolsa antes de entrar en la guarida, pero si ya está dentro de la guarida, puede usar un microconverter o un de gig. Si no está a favor de esta táctica, siempre puede convertir parte de su polen en su bolsa a través de enlaces de conversión, lo que puede suceder con un Science Bear Morp o una Scorching Star. Sin embargo, esto debe activarse antes de verlo. Las turbas no pueden moverse. Ocasionalmente, una turba quedará atrapada en la caja de colisión de ciertos objetos a su alrededor. Esto generalmente los hace incapaces de moverse o escapar, lo que hace que matarlos sea más fácil. La mafia aún puede ser atacada y aún dejará caer recompensas normalmente. Esta falla parece suceder principalmente a las mantis cuando saltan a objetos, como una pared. A veces, el escarabajo rey se queda atascado en la esquina que dice nombre de la canción cerca de él, lo que facilita matarlo. Esto también puede sucederle a Steve Bug en ciertos lugares. A mediados de 2022, durante los días del 7, 19, 20, 7, 22, 31, 8, 2, y 8, 3, todas las turbas, excluyendo el hombre lobo, el insecto palo, el oso de túnel, la abeja salvaje del viento y la abeja viciosa pícara, y los pulgones, se congelarían en su lugar al ingresar al área en la que desoban. Los jefes afectados incluyen el cangrejo de coco, el escarabajo rey y el caracol tocón. Esto hace que matarlos sea más fácil, ya que las turbas no podrán atacar voluntariamente al jugador. El 21 de julio de 2022, Onet solucionaría este fallo, temporalmente, y agregaría el código frozenbugrebot para ser suficiente para el fallo. La falla se solucionaría y desarreglaría durante varias semanas hasta el 8 de marzo de 2022, cuando Onet finalmente arreglaría la falla permanentemente en servidores de la versión 448. Defensores de campo congelados cuando el jugador salta mientras una turba va hacia ellos para atacar, la mafia se congela y no se mueve hacia el jugador de nuevo hasta que el jugador aterriza en el suelo. Esto generalmente hace que matar turbas sea más fácil. Esto no se aplica a los caracoles de tocón, hormigas, jefes, pulgones y monstruos de las cavernas. Mobs fuera de límites las turbas ocasionalmente se salen de los límites, fuera del mapa. Se desconoce por qué o cómo sucede esto, pero cuando lo haga, las turbas intentarán caminar hacia su campo de desobedeceado. Sin embargo, las abejas todavía pueden atacarlo, actuando igual que si los jugadores lo mataran en el campo que defiende. Batidora. La licuadora es una máquina ubicada en el gremio del portador de insignias. El uso de la máquina es crear artículos consumibles a partir de artículos preexistentes. Sin embargo, el jugador solo puede crear un tipo de objeto a la vez. Hay un total de 20 artículos diferentes que la máquina puede fabricar. Cada objeto tarda 5 minutos en crearse y el temporizador solo cuenta atrás cuando el jugador está en el juego. El jugador puede finalizar el proceso de elaboración en cualquier momento haciendo clic en el botón finalizar elaboración. Esto le dará al jugador todos los elementos terminados, y todos los elementos sin terminar se convertirán de nuevo en sus ingredientes y se devolverán al jugador. Si el botón es verde, entonces todo se ha mezclado. Si no, botón rojo, entonces la licuadora no ha terminado de mezclar. El monstruo de la cueva es una mafia de nivel 11 que aparece dentro de la cueva del hombre lobo. Tienen el mismo aspecto de la araña, pero no tienen ojos rojos. Los monstruos de las cavernas hacen ruidos de susurros esperuznantes cuando el jugador se acerca a ellos. Una tormenta de miel y una lluvia de meteoritos míticos, y durante los eventos de besmas, una tormenta de nieve, pueden hacer que sea lo suficientemente brillante como para ver sus cuerpos. Su propósito principal es proteger un huevo de oro ubicado al final de la cueva. La mejor manera de llegar es tener aste, aste x5 o superior, o usando el glitter. Tenga en cuenta que el techo de la cueva no es muy alto, por lo que es fácil golpearse la cabeza y ralentizarlo. Es posible derrotar al monstruo de la cueva, sin embargo, se mueven muy rápido, lo que significa que algunas abejas más lentas no podrán alcanzarlos. La mejor manera de derrotarlos es activando el escudo de coco de emergencia y corriendo rápidamente hacia la ficha de huevo de oro. Solo monstruo de la cueva y rara vez deja caer un huevo de abeja melífera. Si el jugador no tiene el bote de coco, otro método es entrar y salir rápidamente de su zona de desove. También puedes usar la habilidad pasiva starshaw del supreme star amuillet. Uno tarda 30 minutos en reaparecer y no cuentan como arañas para las misiones de los osos. Digital B es una abeja de evento incoloro que sale de un huevo de abeja digital, que está disponible en la tienda de robo bear por 7,777,777 o ney, 5 red drives, 5 blue drives, 5 witter drives y 5 blitz drives, 5 mil cocks en total, junto con un requisito del amuleto diamond cock. Si Digital B ya es propiedad, se otorgarán mil boletos en su lugar. Al igual que todas las demás abejas del evento, esta abeja no tiene una golosina favorita, y la única forma de hacerla regalada es alimentándola con una golosina estrella u osos de pan de jengibre. A Digital B le gusta el diente de león, montan tópico con Uthiel. No le gusta el bosque de pinos. Estadísticas recoge 10 polen en 4 segundos. Rinde 80 miel en 4 segundos. Menos 15% moves pe, más 10% critical chance, hasta más 1000 convertamount, hasta más 125 gateramount, hasta más 15 attack, hasta más 25% ability rate bono de colmena dotada, más 1% de probabilidad de duplicación de habilidades a habilidades. Falla corrompe el campo en el que te encuentras durante 20 segundos, únese por LVL, otorgando a los tokens de habilidad recolectados la oportunidad de ser duplicados, o engañados. Los tokens engañados flotan sobre el campo durante una duración igual a la vida útil del token de habilidad X2 original, 10% por digital BLVL. Estar debajo de un token engañado para un S hace que se active. Aumentar la corrupción de un campo aumenta la posibilidad de que las habilidades se dupliquen y aumenta la recolección de polen y la conversión instantánea de habilidades engañadas. Mejorar digital BLVL hace que esta capacidad otorgue más corrupción. Las unidades de colores aumentan la corrupción de los campos con flores coincidentes, mientras que las unidades con fallas aumentan la corrupción de todos los campos. Mientras esto está activo, digital BLVL ocasionalmente generará tokens. La activación de un token aumenta temporalmente la corrupción del campo, hace que se activen todos los tokens engañados y recolecta polen igual al 50% de la cantidad de recolección de digital BLV, 50% multiplicador de polen por token engañado activado, de una disposición aleatoria de flores, con un 50% que se convierte instantáneamente. Los campos son áreas dispersas por el mapa, donde los jugadores pueden recolectar polen, que se puede convertir en miel en su colmena, o por otros métodos. Hay un total de 18 campos diferentes en el juego. Cada campo consta de diferentes colores de flores, que son rojo, blanco y azul. Las flores también varían ligeramente cada vez que un jugador se une a un servidor. Cuanto mayor sea el número de flores en cada cuadrado, más polen dará y más rápido volverá a crecer. Las tablas de clasificación son una característica dentro del juego. Cada tabla de clasificación muestra los rangos de los 100 mejores jugadores, mostrando 10 rangos a la vez. Las tablas de clasificación generalmente no son en tiempo real, pero se actualizan muy a menudo. Al pararse en la almohadilla blanca frente a una tabla de clasificación, mostrará un mensaje que indica la puntuación del jugador para la tabla de clasificación correspondiente. Actualmente hay 17 tablas de clasificación en el juego, junto con una eliminada. La tabla de clasificación de todos los tiempos de los mejores creadores de miel, también llamada tabla de clasificación general de miel, es una de las 17 tablas de clasificación. Esta tabla de clasificación muestra cuánta miel han recolectado los jugadores a lo largo del tiempo. Muestra 10 posiciones de la tabla de clasificación a la vez. El jugador puede desplazarse hacia abajo en la tabla de clasificación para ver más jugadores, hasta el lugar 100. Solo los jugadores legítimos aparecen en las tablas de clasificación durante periodos de tiempo, los piratas informáticos barra explotadores serán eliminados. Si el jugador pisa el pad blanco frente a él, el mensaje has hecho. Oney variable. Oney aparecerá, siendo Oney variable la cantidad de miel que has hecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!